Emma, you're stupid. Goal, goal, goal. Ataque el Internacional. Centro directo al área. Mando. Cantona. Fekir recibe el esférico. Buscando un hueco en la zaga el Internacional. Goal, goal. Lucas Paquetá. Pase a Cantona. Eusebio. Sonia Vigón Garrote. No. Esto puede ser gol. La pantera negra portuguesa Eusebio. Cambía el hueco. No ha estado atento en el marcaje. Envíale el esférico al segundo palo. Hito. Centro directo al área. get out. Tienes.